Teleestudio, clases virtuales, niños conectados a una pantalla, eso en un Chile ideal. ¿Qué opciones hay para los estudiantes que no pueden conectarse? Algunos sencillamente no tienen más alternativa que dejar la educación online. Lo único que hace es hacer más evidentes las brechas de aprendizaje que el sistema educativo ya tenía. Esto de normal no tiene nada. Las clases virtuales parecen no dar el ancho durante la pandemia. La conectividad ni siquiera existe acá. ¿Cuánta gente vive en total? 23. 23 personas. La tormenta perfecta, están todos los factores de riesgo. Estamos en la población El Castillo, en las calles de La Pintana que a menudo aparecen en los informes de vulnerabilidad a nivel nacional. Poder darle primero las oportunidades de que ellos puedan tener conectividad. Y desde ahí recién vamos a poder igualar un poquito el tema con ellos. En escuelas como esta estudian niños que muchas veces no tienen otro abrigo que los muros del establecimiento. Aquí vive el Chile que se enfrenta a la pandemia con todas las de perder. Pero que da la pelea por tener comida a diario, pagar la luz y no pasar frío. Es decir que hay una mesa para que ellos puedan a lo mejor realizar la actividad. Y eso además agregado al nivel de la falta de educación de los mismos padres que conforman los datos, dice que solo el 8% de las familias tienen algún grado de estudio. Acompañamos a César en un recorrido por algunas casas de sus alumnos. La primera es de la de Zulema, cuida a sus dos nietos. Ahora vamos a ir a ver a los niños Carriel, Leida, la Cristina, el Yadiel Cristiano Ronaldo. Yadiel es el nieto mayor de Zulema, se desvive por él y su hermano, calienta sus pies descalzos a la antigua con un bracero. César les lleva unos regalos y las actividades académicas. Lo importante, no perder el contacto. En el cuaderno de Yadiel tienen las actividades, ya, tienen las actividades que tú tienes que hacer. Una actividad por día, para que no fuera tanto. Conectarse a internet es imposible cuando la prioridad es comer. Yadiel es bueno para la pelota, lo que puede ser su mejor virtud también lo puede llevar a la calle y al peligro. Vive en un sector de microtráfico de drogas. La Pintana y en especial el sector del Castillo es una de las llamadas zonas rojas de conexión a internet. En la comuna la penetración de banda ancha fija es un 28%, mientras que en comunas como Providencia o Las Condes supera el 90%. El subsecretario de Educación recalca que el Estado ha cumplido con entregar las herramientas para padres y establecimientos educacionales, pero reconoce que siempre será insuficiente. Más de 4 millones de usuarios que han permitido que los alumnos cuenten con material disponible en las casas. Tanto los docentes como también los padres y apoderados. La defensora de la niñez asegura que es urgente encontrar como país la manera efectiva de llevar la educación a los hogares, como los de Yadiel. Por eso insiste en que no solo basta entregar herramientas online a las familias más vulnerables. Plantea que esta crisis no solo es sanitaria, sino que también es una crisis de los derechos humanos. Porque aquí estamos viendo cómo la desigualdad que enfrenta nuestro país y los índices de pobreza, que son una realidad, en definitiva solo se acrecientan cuando nos enfrentamos a la realidad de la pandemia. La conexión a las clases online es compleja y lejana a la realidad de sectores más vulnerables del país, como el Castillo. Desertarán del sistema educativo. Las proyecciones de la Subsecretaría de Educación son preocupantes. Hoy día son 186 mil niños de instrucción, entre 5 y 12 años, que no han podido terminar su periodo escolar. Y eso podría haberse incrementado en 80 mil alumnos más. Pero ¿qué pasa cuando la familia es más grande? Mucho más grande. César nos llevará a la casa de Olga. Los expertos saben de las dificultades de los sectores populares, pero insisten en que el Estado debe hacer todos los esfuerzos por mantener a los menores en el sistema educativo. No veo los colegios siendo inflexibles. Al revés, los colegios están siendo, y los profesores. Ocupo este espacio para agradecerle a los profesores la cantidad, la flexibilidad que han tenido de poder adaptarse a cada uno de sus estudiantes. Los dos nietos de Zulema son pequeños. Están en la educación básica. Ricard dice que si se puede llevar a cabo, el estudio depende de la realidad de cada familia. No hay estándares. En nuestro caso, cuando hijos muy chicos requieren más tiempo los papás, es distinto a tener hijos, llámese, de 9 años para arriba, que son más autónomos. Estudios nacionales e internacionales asocian la menor escolaridad a mayores posibilidades de delinquir. Marcelo Sánchez, de la Fundación San José de Maipo, asegura que el nivel de abandono de las clases online en los sectores más vulnerables podría ser un grave problema en el futuro cercano. La condición económica estrecha que puede venir a golpear producto de la pandemia, las pérdidas de empleo, la pérdida de los espacios en la feria, en la cola, etc. En lugares donde tradicionalmente antes solamente estaban adultos, empiezan a ser ocupados también por los niños. Entonces los niños empiezan a abandonar su situación escolar. Volvemos a La Pintana. La escuela viene a ser ese espacio distinto de cobijo, de ayuda, de apoyo. El director Gutiérrez nos lleva a la casa de Olga. Es un ejemplo, dice, uno de cómo es la realidad de miles de familias en Chile, los que se sienten fuera de toda oportunidad. Esta es mi casa. Esta es su casa. Y en los dormitorios que los tengo acá. Esta es la vivienda de Olga. Es mamá, tía, esposa y abuela. Los niños de esta casa estudian en el colegio en el que el director es César. ¿Quiénes duermen aquí? Mi esposo, yo, mi hijo y mi hija. Posibilidades de seguir estudiando online y en pandemia. La respuesta está a la vista. ¿Cuánta gente vive en total? 23. ¿23 personas? ¿Qué te dijo? ¿Dentro del tamaño de lo que es como una casa? O sea, dentro del terreno de esta casa vivimos 23. ¿23 personas? ¿Cuántos niños son de esos 23? Tenemos seis niños menores de edad, siete menores de edad y un que todavía está estudiando, que es mi hijo, mi hijo que tiene 21. Primero tienen que preocuparse de no contagiarse de COVID-19. Luego de parar la olla, la ropa la secan dentro de la casa. El hacinamiento es grave. ¿Estás terminado del colegio? ¿Sí? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Mucho? ¿Por qué mucho? Porque tengo mis compañeros estudiantes y trabajadores. En una sola mesa se hace de todo. Se cocina, se trabaja, se ve tele, se conversa, se come. Y es donde uno de los más pequeños de la casa pone el cuaderno que César le trajo. Él quiere aprender. Tuvimos ya en marzo un abandono de unos 160 alumnos que se retiraron. O sea que no sabemos nada de ello. Pero achicando más la brecha y buscando a ese alumno si está en otro colegio, nos quedamos solo con 32. 32 que hoy día son nuestros potenciales de sectores. La preocupación es constante. ¿Dónde están esos niños? ¿Qué hacen durante el día? ¿Corren riesgo? La idea es ir en busca de ellos y reencantar a los que permanecen en el sistema. Saben que la educación es la palanca que los puede modificar su condición económica. Pero no siempre están las condiciones económicas de su hogar para estar solo estudiando. Los niños de la casa de Olga son derechamente vulnerables. Necesitan del Estado para mejorar su condición y lograr mantenerlos en el sistema. La defensora de la niñez es clara. Una necesidad imperiosa de que el Estado responda de manera eficiente priorizando a aquellas familias que más lo necesitan. Y que ciertamente no puede hacerse desde un análisis general y transversal sin partir de la base de que hay algunos que tienen mayores vulnerabilidades y mayores necesidades que otros. Olga hace un esfuerzo. Tiene wifi en su casa para su familia, pero no siempre hay plata para pagarlo. Ahí están los dos Reuters. Ahí tenía Movistar que no lo pude pagar y está cortado. Y ahora pusimos ese nuevo para que pudieran tener clases online. Ya este menos lo pude pagar. Tengo que esperar recibir el bono que está dando el gobierno para poder pagarlo. La tetera ya está negra de tanto hervir en la fogata. Los niños juegan como si nada pasara. No hay mascarillas, no hay distancia social. En los peores días del COVID-19 en Chile. A marzo del 2020 habían 3 millones y medio de conexiones a internet fija. Con una penetración de 18,01 conexiones cada 100 habitantes. Las oportunidades son las distintas, porque en la práctica ellos hoy día no pueden acceder a lo que uno quisiera en el ámbito de la mejor académica. Por lo tanto, el nivel de exerción para ellos cuando pase la pandemia, ellos van a querer volver. Y es por eso que nos hemos forzado para que la escuela pueda estar lo mejor posible. Dentro de la vulnerabilidad, sus alumnos esperan poder estudiar para un día no tener que pasar por esto. La pregunta es si Chile podrá estar a la altura y por fin entregarles dignidad. ¡Gracias!